Y aquí tenemos un combate de Muay Thai, T-Boxing, impresionante, aunque tenía que haber grabado la anterior, donde ha habido un caos, me ha dado una jamanta de hostias, venga dale hombre dale, venga joder, dale, toma, tariquita, ahí está, ahí está, ya empieza, toma, 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 bueno, ya os contaré quién gana